El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Yo creo que lo daña el presidente y utilizar la cadena nacional para no hacer ningún anuncio y en todo caso decir cosas que pueden ser más menos loables, más menos comprendidas, no me pareció atinado, correcto. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes. Feliz Día de la Antártida. Día de la Antártida, sí. Cadena nacional, mensaje del presidente. Sin anuncio, revalorizando... Revalorizando. La Antártida. Revalorizando. Bien. No, pregunto. Revalorizando. En algún momento parecía un poeta, de verdad. Yo creo que lo daña el presidente y utilizar la cadena nacional para no hacer ningún anuncio y en todo caso decir cosas que pueden ser más menos loables, más menos comprendidas, no me pareció atinado, correcto. Una corresponsabilidad itinerante de la agencia Telam y una sucursal de la Biblioteca Nacional. ¿Qué más? Perdón. Una salvedad que cae de maduro, pero vale la pena decirlo en este tiempo en donde nada hay que darlo, por supuesto. El trabajo que hacen los científicos argentinos, los militares argentinos en la Antártida, silencioso, permanente, consecuente, es enorme. Chapo. Es harto conocido, ¿no? Estamos en la era de Internet, estamos en la era de los satélites, están hiperconectados, ¿no? Los que viven allí. Parece que el hombre ha ido a descubrir la Antártida, ha ido a descubrir el sur. Alguien le dijo, che, hace 20 años que no va un presidente. Ah, listo. Es tu oportunidad. Porque vos y yo sabemos, y ya incluso la gente sabe, cómo la política se apropia de símbolos, ¿no? La política se apropia de símbolos. Entonces, fue a apropiarse en un momento de máxima debilidad, donde pocos lo consideran presidente, salvo un grupito de los íntimos, y salen a defenderlo frente a los propios. Ha ido a... Trató de dibujarse a sí mismo como un presidente que no es. Que no es en términos de la expectativa que genera muchísima gente que está esperando que le resuelva cuestiones trascendentes. De las cuales está casi ausente, digamos, vale la pena decirlo. Ausente, totalmente ausente. Y cuando menciona los problemas trascendentes, miente. Miente, esquiva... Se está por cumplir un año de la guerra contra la inflación. Exacto. Sin ir más lejos. Después del acuerdo con el fondo y el mal dato del mes de marzo del año pasado. Exacto. De la guerra contra la inflación. 50% aumentan las tarifas de gas en marzo. Sí. Entre otras cosas. Precios regulados que empiezan a también desanudarse porque finalmente alguien tiene que pagar los platos rotos y el Estado no está con fondos para aumentar de manera muy importante los subsidios como debería ser para no validar aumentos de tarifas. Esto es, en tiempos de redes sociales, esta es la autoconstrucción de un meme. Esta es la autoconstrucción de un meme. Ese Alberto Fernández solo, en medio de la nada misma, en su era del hielo, en una película Frozen, nos... Grabado. Esa es de todas las metáforas. Grabado. Grabado, leyendo por supuesto un papel. Leyendo un papel. Lleno de metáforas. Anécdotas. Con tono litonevia. Por eso digo, en algún momento parecía una especie de poeta. Yo insisto, es una forma que el presidente tiene, puede gustar más menos. A mí lo que me ocupa es cadena nacional, es una cadena para algo extraordinario. Comunicar cosas extraordinarias. Graves, importantes. Importantes. Ya Cristina se encargó de echar por tierra eso. De banalizarlo. Y de usarla para cualquier cosa. Porque ella decía, como no me replican, entonces yo quiero hacer una cadena nacional para estar en todos lados, porque si no, hablan otros y no nos permiten ser escuchados. Eso decía Cristina. Totalmente. Bueno, Alberto parece ser, no me escuchan, hago una cadena. Simbología. No me escuchan, ni los propios, hago cadena. Sí. Para decirle a los propios, para decirle a los propios que todavía existo. Acá estoy. Claro. Porque si vos mirás la agenda oficial del gobierno de hoy, que yo se la pasé anoche a Gustavo, en la agenda oficial del gobierno de hoy, es la agenda de la soledad o la no gestión. Es bueno. Entre otras cosas, estaba comunicada la reunión de Giuliano con Malena Garmarini, por ejemplo, a las 5 de la tarde, secretario de transporte, la titular de AISA, que el titular de Sedronari va a hacer su columna a Canal 7 al mediodía. Prácticamente no hay agenda. Guado de Pedro no la publica, Sergio Massa no la publica. El canciller casi no tenía agenda en el día de hoy. Triste, triste, solitario, helado y final. Un presidente que trata de seguir siendo, en el último año de su mandato, del peor gobierno de que comenzó la democracia. Quiso buscar un retrato de poder, yo creo que consiguió un retrato de soledad. Hay que ver qué pasa en el Congreso el miércoles próximo, en la apertura de sesiones ordinarias, si hay expectativa o no. Están empezando las acreditaciones. Mañana se reúne el bloque del Senado en el peronismo. Cristina no va a ir. ¿Qué va a pasar? Qué poquito que pasa en la política, Paulino. Qué poquito trascendente. Pasan muchas cosas que tienen que ver con los negocios de la política. Los negocios personales, de las pymes políticas. Después me voy a ocupar del lanzamiento de la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, hoy 2023. 2023 se lanza por redes sociales, mañana. Hoy la foto de María Eugenia Vidal. Con Macri. Me dirán, bueno, estamos comenzando el año. Puede ser. Ojalá que lo que ocurra sea más fuerte, ¿no? Porque si esto es lo que la política le puede ofrecer al desconcierto, el desasosiego de las sociedades, terrible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!